Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos un nuevo vídeo de Adrenalin, pero esta vez os traemos el primer partido en colaboración. En el vídeo de hoy vamos a colaborar con el youtuber barra instagramer barra tiktoker Pipita G. Ya lo conozco desde hace bastante tiempo y también es un coleccionista activo que trae contenido en sus redes de Adrenalin. Por lo tanto nos hemos juntado en el día de hoy para hacer el partido en colaboración con sobres de Adrenalin. Os comento, yo voy a subir la primera parte, que es este vídeo, mientras que él va a subir la segunda parte y desenlace del partido. Así que abajo en la descripción os dejaré su canal para que os paséis por allí y podáis ver cómo va a terminar este partido en colaboración. La verdad que no me ha dicho una fecha exacta de cuándo va a subir la segunda parte, pero bueno, bastante recomendable que os paséis por su canal, abajo en la descripción. Os suscribáis y activéis la campanita para que así Youtube os avise de cuándo él suba la segunda parte. Así que para el partido de hoy vamos a utilizar, como he dicho, sobres de Adrenalin y en este caso van a ser tres sobrecitos normales. Otra cosa que no había dicho y es que yo me voy a elegir el Girona Fútbol Club, obviamente, y él se va a elegir el Real Betis Balompié. Así que este partido en colaboración, aparte de ser Dacuco contra Pipi Tagé, va a ser también Girona Fútbol Club Real Betis Balompié. Así que lo dicho, ahora vamos a ir a la mesa, vamos a empezar a abrir los tres sobrecitos y vamos a hacer la primera parte del partido en colaboración. Así que ya sabéis, si queréis más vídeos, ya sea de partidos en colaboración, que traeré alguno más, o de cualquier cosilla relacionada con la colección de Adrenalin, ya sabéis, apoyad mucho este vídeo, suscribiros abajo si aún no lo estáis y activad la campanita para no perderos ningún vídeo de Adrenalin. Así que, sin nada más que decir, vamos a ir a la mesa, vamos a empezar a abrir los tres sobrecitos y a ver si en esta primera parte podemos sacar algo positivo. Vale, chavales, como podéis ver, ya estamos aquí en la misita. Aquí tenemos los tres sobrecitos que vamos a utilizar en el día de hoy para intentar sacar algo positivo, como ya he dicho, en esta primera parte del partido en colaboración entre Pipita y yo. Y ya sabéis, el partido se va a tratar Girona Fútbol Club contra Real Betis Balompié. Así que vamos a empezar a abrir los tres sobrecitos del partido de hoy. Así que vamos a empezar con el primero. Y bueno, una cosa que tampoco había dicho, pero que sí que había dicho en los vídeos de partidos predicciones, que os los dejaré por aquí, la lista de reproducción, si nos sale cualquier carta del Girona o del Betis, ya sea portero, defensa, brillante, cualquier carta, entrenador, que no es el caso, pero cualquier carta de cualquiera de los dos equipos va a contar como un puntito, ¿vale? Así que bueno, veremos a ver este primer sobrecito que tenemos. Vamos, empezamos con Rubén Sánchez, del Español, le sigue Damian Suárez, del Getafe. Ahí está, primer gol, lo marcamos nosotros, gol del Girona, gol de Uriol Romeu. Ahí está, el jabalí de Ullacona. Ahí está, perfecto, Uriol Romeu, que avanza a los blancos y vermellos. Ahí está, de momento vamos ganando ya 1-0, resultado positivo. Ahí está, vamos a dejar aquí a Uriol, perfecto. A ver, voy a levantar un poco, porque creo que está muy cerca esto. Vamos a ver. Yo creo que así, ahora vamos a ver un poco. Vale, yo creo que así está bien, ¿vale? Vamos a proseguir, tenemos a Dani García, del Athletic Club. Continuamos con Lucas Ocampo, del Cádiz. Le deseamos una pronta recuperación. La letra A. Y la especial es Pinchisco. Ahí está, supercrackisco del Sevilla Fútbol Club. Ahí está, perfecto. Pues este ha sido el primer sobrecito. Como habéis podido ver, ha habido movimiento en el partido. Se ha adelantado el conjunto local por unas 1-0. Así que de momento vamos ganando 1-0 en esta primera parte. Esperemos a ver si se puede mantener. O por lo contrario, el Betis remonta. Vamos a ver. Bien, tenemos a Ennis Unal, del Getafe. Le sigue Melamed, del Español. Continuamos con Roger Martí, del Elche. Javi Sánchez, del Valladolid. Perfecto. Escudo del Osasuna. Que también si nos sale el escudo del Girona o del Betis, obviamente también va a contar un punto. Está escudo del Osasuna. La letra D, por aquí. Y terminamos con otro supercrack. Ahí está. Yaguaspas, del Celtiña. Perfecto. Pues bien, vamos a por el último sobrecito. Vamos a por el tercer sobrecito. Vamos a ver si puede haber movimiento de nuevo. Vamos a ver. Tenemos a Jesúsito Navas, del Sevilla. Samu Castillejo, del Valencia. Oscar Plano, del Valladolid. Alderete, del Getafe. Por aquí tenemos a Fernando, del Almería. Y terminamos con el Blindados, del Villarreal. Albiol y Pau Torres, del Villarreal. Bueno chicos, pues este ha sido la primera parte del partido en colaboración contra Pipitagé. De momento, en esta primera parte, vamos ganando 1-0. Obviamente no es definitivo el resultado. Ya que tenemos que esperar a que él suba su segunda parte. Y ver si podemos ganar en este enfrentamiento contra Pipitagé. Así que bueno, de momento. De momento, buenas noticias para nosotros. Nos adelantamos 1-0. Pero en el marcador con gol de Oriol Romeu. Voy a comprobarlo que no me haya pasado ninguno. Creo que no, pero no está de mal comprobarlo. Villarreal, Osasuna, Osasuna, Almería, Getafe. No, no. Vamos a ver. Vale, no. Uf, pensaba que era del Betis. Vale, no. Efectivamente, no me he pasado ninguno. Y el resultado final es el que estáis viendo ahora en pantalla. Girona 1-0. Real Betis-Balompié 0. Este ha sido el resultado de la primera parte. Así que nada, ahora vamos a esperar a la segunda parte de Pipita. Para ver si podemos ganar. Así que nada, este ha sido el vídeo. Y bueno, vamos a despedirlo. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como habéis podido ver, en la primera parte del partido en colaboración, hemos podido ganar el partido. Pero esto no es definitivo. Ahora tenemos que esperar a que Pipita suba la segunda parte y podamos ver si podemos ganar o no. Como ya he comentado, en este partido hemos ganado 1-0. Y el autor del gol ha sido Uriol Romeu. Así que bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado esta colaboración. Si queréis más vídeos, ya sea de colaboraciones, predicciones o lo que queráis. Hacedmelo saber abajo en los comentarios. Y muy importante, darle like a este vídeo. Suscribiros al canal. Y activar la campanita para no perderos ningún vídeo de Adrenalin. Y eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre digo, nos vemos en la próxima. Adiós.